Venga toda la gente linda que se encuentra hoy aquí en Gran Sicaragua. Mi nombre es José Ortiz, trabajo con la 107.1 Radio Actual y hoy junto a la gente linda de Gran Sicaragua que estamos haciendo Canta por un millón. Agradecemos a la gente linda del jurado que nos acompaña el día de hoy. Le ponen un fuerte aplauso a cada uno de los miembros del jurado que nos hace el honor de venir a ayudarnos en la organización de este evento. Y iniciamos con mi amigo Carlos Hernández. Cantante nacional extraordinario, hombre que está aquí en los Minchou, en Gran Sicaragua. Y todo el viernes usted disfruta con el viernes. De los cantantes nacionales con tan solo mil colones. Y a favor pueden cantar sus éxitos como ellos, ¿verdad? Tenemos otro Branky, uno de los otros más conocidos de la evolución costarricense. Un hombre que tiene una carrera extraordinaria. Que ha estado durante muchísimos años llevando humor, alegría a los hogares de Costa Rica. Ángulo del señor Paco Marín de Ovena. Sí, señor, mi amigo, mi extraordinario amigo. Como bien, al cual, al milo muchísimo. Aquí está. El hombre extraordinario cuando llega este hombre a cualquier lugar donde se presenta el dinamita pura. Aquí está. Y el cantante nacional, el Sance. Que también hace mi choro. Aquí está en Buscaragua. También podemos hablar que nos acompaña una gran voz. Un hombre que ha estado haciendo carrera, carrera artística. Y ya está tratando de salir adelante. Aquí está. Una voz que usted normalmente escucha aquí, en Gaby Escaragua. Un gran cantante, gran amigo, el señor Juan Fernando. Que nos acompaña el voto de hoy. Ya, con esto, vamos a dar por iniciado lo que ustedes vinieron a hacer esta noche. Esperando que ustedes comprendan que he estado hace una canción en la hora de cantar, que es un jurado. Ellos escogen de acuerdo a su imperio, de acuerdo a lo que ellos sienten, de acuerdo a lo que usted expresa en el escenario. ¿Ok? Con la colega, ocho aplausos al grado, para que le tenga la vida, para que le tenga la felicidad. Y ya, iniciamos este acto. Con tantas canciones.